hola bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tqv y os vengo a contaros que ayer no sé por qué bueno como no sé cómo publicar el vídeo el pasado viernes cuando llegué a casa después de trabajar después de cenar me dio por quitarle a todas las aplicaciones terceros que tenía hasta ahora si de repente sin ningún otro no sé por qué lo hice y ya está quite a tesla que es quite a tesis que tía nicola for tesla y otras aplicaciones como también tesla mate borre las cuentas dije que no quiero que sincronicen más con el coche y medio por ahí y fuera sólo conserve o conservo en primer lugar ebe que ya lo dije en un vídeo que me parece una buena herramienta gratuita y también deje tesla fi que es la única que tengo de pago y por qué hice esto muy sencillo porque quería probar otra aplicación que también es gratuita aunque puedes comprar esta aplicación web para tu servidor local como tesla mate que se llama tesla logger es más o menos igual también está con grafana o sea más o menos igual y lo hice porque ayer me dio por hacer otra cosa más quería también tener sincronizado a betruth planner con el coche pero no quería hacer el win con tesla entonces decidí probar tesla logger que también nos sirve para si queremos por ejemplo conectar el obd sincronizarlo con con tesla logger y puedes sacar pues lo que sería el estado de la batería y etcétera etcétera para eso tienes que hacer una descarga del 100% al 0% y te puede hacer un análisis de la batería a través del obd pero bueno no es este el tema lo que quería era ver si es más preciso a betruth planner cuando tiene datos del coche y vamos a ver hoy una prueba que he hecho hace un poquito vale estoy grabando la introducción después de hecho la prueba no me ha salido como yo quería vale ha tenido muchos fallos pero eso es lo bueno que se vea que tiene fallos y que después incluso después de un ratito de un par de horitas bueno un par de minutos que es lo que dura el vídeo ver como al final sí que funciona perfectamente y era justamente lo que esperaba así que sin nada más que decir os dejo con este pequeño vídeo en el que vamos a ver si sincronizando los datos de tesla en este caso a partir de tesla logger si es más útil a betruth planner sin necesidad de tener la versión premium y quiero enseñar rápidamente cómo se ve esto así vale aquí tenéis pues lo que sería el estado ahora se acaba de desconectar porque el servidor habrá caído o lo que sea y como veis tenemos aquí el tesla logger que está conectado y podemos conectar los datos del vehículo pues desde la aplicación de tesla tronity desde yedom o sea tesla ya sabéis que la aplicación de tesla con vuestros credenciales de tesla tronity también es una aplicación de monitoreo que cuesta creo que son 50 euros al año más o menos como tesla file y como otras aplicaciones que hay por ahí como tesi tesla etcétera después tenemos yedom yedom es una para unas sistemas de domótica automáticas open source que se lleva mucho sobre todo en francia y después tenemos como habéis visto tesla logger que es el que tengo conectado y tenemos también genéricos generas un token que puedes utilizar que lo puedes poner tú directamente en cualquier otro sitio y lo puedes también sincronizar bueno lo malo de de tesla de haber del planner es que aunque se ha sincronizado el coche con el consumo y todo porque está 72 porque estaba offline vale pero bueno empezamos a comentar a conectarnos empezar a calcular y el coche nos dice que vamos a llegar con un 68 por ciento en cambio vamos a tardar 20 minutos en cambio a ver todo el plan nos dice que vamos a dar 16 minutos y vamos a gastar incluso más batería como veis empezamos con un 72 me imagino que cuando empecemos a caminar se empezará a sincronizar y vamos a llegar con un 66 por ciento a esta calle la verdad es que no va a ser así porque pone que son 17 kilómetros y aquí pone que expone que son 10 kilómetros hay una diferencia en cómo calcula la ruta tesla lo hace naturalmente en versión más económica y haber del planner lo hace en más rápida pero incluso así 16 minutos vale y este tarda 20 así que vamos a ver si al final llegamos con un 68 por ciento y os voy a enseñar también cuando estemos llegando si esto se ha corregido o si por lo visto no bueno pues empezamos el trayecto la verdad es que normalmente voy a grabar ahora solamente la pantalla no voy a grabar la carretera deciros que cuando vas por ciudad pues no está permitido por así decirlo el grabar en las calles es una cosa que no está permitido en carretera abierta podéis grabar normalmente no pasa nada autopistas nacionales pero en población en muchos países en todos en realidad está prohibido por culpa de lo que sería que le puedes mostrar a alguien cómo evacuarse de un sitio y planear bueno pues cosas eso también se puede ver a través de google maps hoy en día pero bueno la policía es un poquito piensa que tú grabas una carretera para para hacer alguna maldad sobre todo si te quedas estacionado si vas caminando no hay tanto problema pero si te quedas estacionado en un sitio no es y bueno como veis el coche ha vuelto a hacer un cálculo ahora nos dice que llegamos con 69% en el caso de tesla llegamos con 68 o sea que llegamos con el mismo consumo porque es el mismo camino o sea que como veis sincroniza un poquitín más exacto pensar que de momento el teslado que está offline desde que ha caído mi servidor allí en casa cuando os enseñado empezó el vídeo estaba online y bueno el cálculo es que llegas con 69 por ciento que sería pues como si llegáramos con 68 porque tiene en realidad 71 por ciento de batería seguramente se recupera la conexión en algún momento en caso de que no se me ha quedado bloqueado el sistema porque antes de hacerlo en una Raspberry Pi individual porque ahora lo tengo virtualizado lo quería probar y bueno en ese en ese dispositivo tengo muchísimas más cosas que están funcionando al mismo tiempo entonces no creo que funcione muy bien pero bueno independientemente de esto me imagino que cuando lo ponga directamente en su en una Raspberry Pi individual este problema no será tan tan así vamos para atrás y miramos si quizás se ha conectado ya como veis se ha conectado y ahora pues tratará como un minuto en sincronizar el estado de la batería imagino que corregirá por los datos como digo tarda siempre entre 1 y 2 minutos así que a ver cómo cómo lo hace el coche de todas maneras la aplicación aunque esté conectada no sincroniza cada segundo vale tarda un poquito en sincronizar una vez que empieza a sincronizar me imagino que nos corregirá el dato porque tenemos 71 por ciento de batería y el coche no o sea cuando no tienes sincronizando el coche el estado de la batería lo puedes cambiar tú a mano aquí también lo podría cambiar a mano pero es un poquito diferente pienso yo ahora sí en primeras no podría decir pero es lo de siempre cuando estás haciendo algo live parece que no funcionan las cosas como funcione o sea he estado toda la mañana conduciendo y hasta todo el rato al 100% ha estado funcionando al 100% y ahora que estoy haciendo el vídeo pues me va a dejar colgado para no poderos enseñar que verdaderamente es efectivo como veis el cálculo de la ruta es el mismo que tiene tesla en estos momentos porque como lo hemos definido por lo que queremos ir se ha corregido por así decirlo todo y nos va a hacer pues la misma ruta vamos a cruzarnos con tesla model y como veis ha cambiado al 71% lo que no sabemos si es porque está consumiendo porque no ha corregido aquí el 68% y en el caso de tesla pone que llegamos con un 68% así que no ha corregido los datos piensa que hemos consumido un por ciento de batería también deciros que me da cuenta de que tesla el estado de la batería si tú lees directamente con el tesla logger o sea si tú pones un obd dentro del coche aquí te puede marcar 71 pero puede ser que tengas 71 con 98 pero él siempre te va a poner lo peor o sea una vez que cambia de 72 a 69 por ejemplo 72 a 71,9 aquí ya te pone 71 y estas aplicaciones te redondean a 72 es una diferencia que hacen de cálculo o sea de interpretación entonces aunque puede ser que tengas 71,8 en la batería la aplicación hasta que no llegue este hasta que no llegas a 71,5 no te cambia a 70 o sea van siempre como un poquito por delante de lo que tienen que marcar aquí así que veremos veis ya pone que está al 68 por ciento cuando lleguemos como habéis visto la corregido y aquí también pone 68 o sea que es también un problema que tenemos con los bloggers o con todas las cosas que tenemos en Tesla por ejemplo si tú pones a cargar el coche y te pone que tienes para 427 kilómetros por ejemplo no en el caso de tesla si tienes 427,98 que ellos hacen todo en 100 tesla te pone 427 en cambio aplicaciones terceros te ponen 428 se redondean de 0,5 hacia arriba y de 0,5 un poco menos de 0,5 es hacia abajo y tesla te lo pone directamente cuando llegas a 427,99 ya te pone que tienes 427 o sea siempre te pone la peor nunca la mejor y es una cosa que también hay que tener un poquito en cuenta son cosas que me da cuenta con el tiempo y que bueno que bueno que no que no se tiene muy así nadie lo habla pero es una cosa que me ha parecido bastante importante es la que pone que llegamos en 13 porque está viendo que aquí tenemos pues lo que estáis viendo un montón de coches eso a ver del plano no lo ve vamos a ver si sigue online sigue conectado sigue conectado el tesla locker y ves que pone que está 71 el shock del coche está 71 como estáis viendo aquí en cambio en la ruta nos pone también que tenemos 71 se ha vuelto a sincronizar ahora dice que llegamos con 69 por ciento y aquí nos pone que llegamos con 69 por ciento como veis se va sincronizando todo el tiempo y parece que no me va a dejar tirado el programita tesla locker que también es como el mismo principio de tesla mate con tu propio servidor en tu casa y con tus datos allí y se sincroniza todo en tu raspberry pi ellos venden tres versiones tienes la versión gratuita que tú tienes la posibilidad de instalarlo en un docker una aplicación docker la segunda es que te compras una tarjeta sd para una raspberry pi luego tú compras la raspberry pi lo instalas o bien compras ya la versión de raspberry pi con la tarjeta dentro te mandan las credenciales y tienes que poner tu token de refresco y tu token de acceso de tesla y automáticamente puedes bueno pues iniciar a recuperar los datos monitorizar el coche igual que lo hacen las otras aplicaciones lo que pasa es que en el caso de abeto planner tiene maneras de conectar el coche y yo no quiero dar a todos los sitios una credencial del coche por lo tanto me ha parecido muy interesante poder conectar los datos del vehículo a través de tesla locker poniendo la el token de abeto del planner en en la aplicación de tu raspberry pi además tesla locker me da la oportunidad de sincronizar los datos recabados por scan my tesla y los puedo pasar directamente a la raspberry pi donde están los datos monitorizados del coche nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en castor de cube en un próximo vídeo